Nos encontramos con un representante de la UNCI La UNCI, me decía que es la... Unión Nacional de Ciegos de Honduras ¿Cómo comenzaron ustedes el yudo? ¿Cómo se dio? Bueno, la iniciación de nosotros fue por una invitación del Sensei Lázaro Pérez Que nos invitó a su tatami a que hiciéramos unas pruebas Y nos gustó el yudo y nos quedamos Porque el yudo es una forma de vida y seguimos practicándolo Sí, como bien dice el dicho, que el yudo es biomecánico El yudo es de técnica, no de fuerza Entonces, para ustedes con el tacto es muy fácil saber dónde está el agarre y el kumi Que significa agarre en español Mediante el agarre ustedes dan el desplazamiento de que solo es caminar Desplazar por lo que es el tatami para comenzar lo que es la técnica O sea, no es dificultable para ustedes el sistema del yudo Ya de que solo es técnica biomecánica, que no hay golpes Bueno, sí, el yudo para nosotros es bastante kinesiología Porque uno ya aprende a ver con los oídos, con el tacto Y se hace la figura en la mente O sea que para la mente no hay nada imposible Ya puede ser que le falten los ojos o los oídos Y es un deporte que se puede practicar No digamos para los jóvenes que tienen sus cinco sentidos Pueden practicar el deporte, es un deporte muy bonito Y si conocen a una persona ciega, invitarla a que practique el deporte Para que se vaya incluyendo a la sociedad Porque no hay limitantes Las personas ciegas pueden hacer muchas cosas No solo yudo, sino que música Pueden estudiar en la universidad Pueden tener una vida normal, una familia Ser una persona de producción al país Incluso producción y al mismo tiempo de ser ejemplo de superación Bien, entonces, muchas gracias por habernos visitado A lo que es Copán Ruinas A lo que fue este torneo En celebración del primer aniversario De nuestra institución de Arto Marciales Mayano Tochi Esperando contar con su presencia en próximos eventos Muchísimas gracias Bueno, estamos muy agradecidos que nos hayan invitado Fue una bonita experiencia Es una ciudad muy hermosa Se respira armonía Se respira un ambiente bonito Así que gracias y esperamos tenerlos en nuestra ciudad Y volverlos a visitar Gracias Bueno Bueno Gracias 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 Gracias